La primera emoción sin duda fue sorpresa. A mi corta edad no pensaba tener tal mérito, pero evidentemente después surge la emoción, la reflexión y sobre todo el compromiso de seguir luchando por este restaurante que tanto me ha dado. Nosotros lo que siempre hemos buscado es tener un restaurante de excelencia, y hacer las cosas mejor el martes que el lunes. Y creo que esa es quizás la razón por la cual estoy parado aquí hoy. Bueno, el éxito nunca es individual, y creo que es algo que toda la gente que está en la industria reconoce, que el equipo de trabajo es quien hace el trabajo diario y quien está ahí todos los días picando cebolla, haciendo el mole y nixtamalizando las tortillas. Y pues yo simplemente soy parte de ese equipo y me siento como tal, uno más de ellos y no nadie especial.